Chile ha enviado F-16 Block 50 a Brasil. Así es gente, Chile ha desplegado F-16 a Brasil para participar en el ejercicio multinacional Cruzex 2024 que se celebra el 2 de noviembre al 16 de noviembre, obviamente. Este evento se va a llevar a cabo en la base aérea de Natal. Este evento reúne diversas fuerzas aéreas de América y observadores internacionales. Tiene como objetivo realizar operaciones combinadas en dominio aéreo, ciberespacial y espaciales. Además de los F-16, la FACH también ha enviado aviones de transporte y un avión de reabastecimiento KC-135 para apoyar su operación en Brasil. Como ustedes saben, en las redes sociales o en páginas web siempre llaman la atención la cantidad de aviones que se manda, el tipo de avión que se manda, etc. Un montón de cosas, la cual Chile está en esta lista. En el ejercicio multinacional Cruzex 2024 que se celebra en Brasil, la aeronave más moderna proviene de la Fuerza Aérea de Brasil y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Brasil cuenta con los F-39 Gripen, su casa de última generación fabricado en cooperación con SAV, lo que representa una tecnología avanzada en la región. Al menos 5 unidades F-39 participan en el ejercicio, destacando por su sistema de radar y capacidades de combate aire a aire y aire a tierra. Además de Brasil, también destaca Estados Unidos, que ha desplegado F-15S EGOR, casas altamente potentes operados por la Guardia Nacional Aérea. Esta aeronave también marca un hito porque es la primera vez que están en suelo brasileño para el Cruzex. Estos casas, combinado con la presencia de tanqueros como el KC-46A Pegasus y el KC-135 Stratotank, destacan dentro de la Fuerza Aérea por su tecnología y versatilidad para el reabastecimiento en vuelo y la superioridad aérea. Y otro de los destacados es Chile. Sí, Chile está en la lista de los destacados porque, como saben, ha enviado los F-16 Block 50. Bueno, una de las cosas que se dice de por qué Chile envió los F-16, en realidad siempre los manda, pero bueno, una de las cosas que se dice en que Chile envió los F-16 Block 50 para el ejercicio, principalmente para fortalecer sus capacidades de cooperaciones internacionales y mejorar la interoperabilidad con otras fuerzas aéreas de la región y aliados clave, como lo son Estados Unidos y Brasil. Este tipo de ejercicio permite a la Fuerza Aérea chilena practicar maniobras de combate, de abastecimiento en vuelo y operaciones técnicas en conjunto con otras aeronaves modernas, como lo es el caso de una aeronave moderna que envió Portugal, que es el KC-390M, un moderno avión de transporte y reabastecimiento. Este tipo de ejercicio para Chile es esencial para optimizar la defensa y coordinaciones esenciales multinacionales. Además, el espliegue de los F-16 refuerza el compromiso de Chile en la seguridad regional y permite probar y mejorar las capacidades de sus aviones en escenarios reales, aumentándose la preparación para misiones de defensa tanto nacionales como la colaboración con aliados latinoamericanos. Ahora vamos a ver un video, después de haberle taladrado la cabeza con este informe, vamos a ver un video que subió la Fuerza Aérea brasileña, sobre las aeronaves que, bueno, nos muestran un poquito las aeronaves que están ahí y, o sea, básicamente está haciendo el resumen de los países que están participando y están mostrando las aeronaves que están en ese lugar. De paso, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Bueno, hace un poco de historia. Ok, es estratégico en lugar. The British under Montgomery, virtually cut off from supplies and replacements by sea as well as by land, in no conditions certainly to launch an offensive, but we had an idea, planes could fly the Caribbean, they could also fly the Atlantic, and as a hub for this operation, Brazil had granted us an airbase at Natal. Warland. Today, this same air force base, 80 years later, the war has simulated the train, however, is real. Qué buena presentación se mandaron, que te da esa adrenalina. Refecto. 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 Muy linda aeronave. Hay un video acá en YouTube que lo encontré que están mostrando los pegues de toda la Fuerza Aérea, así que lo pueden buscar. Ponen Cruzex 2024 y en seguida. Es el primer video que les sale a Argentina Chile. Qué tremenda aeronave. El ruidaje que hace impresionante. O sea, son imágenes que ya las tuvieron que haber visto en algún momento, pero están haciendo la recreación de que ya están ahí. O sea, están mostrando las aeronaves que están ahí. Paraguay. Paraguay y Uruguay van siempre en la mano. Tenemos la misma aeronave ahora. Igual no son tan malas esas aeronaves. Los... ¿Cómo es? Los pampas. No, no son pampas. ¿Cómo es? Uh, se me fue el nombre. Portugal. Qué linda aeronave. Bueno, esa es la de última tecnología. United. Bien. Muy buena. Qué buena presentación, amigo. Muy buena. Forza aérea de Brasil. As que protegem o país. No sé si dice, as que protejan tu país o protegemos tu país o algo así dice. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado este informe de noticia. Y nada, les agradezco a todos. No olviden compartir este video que eso me ayuda un montonazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. A-